Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Dime qué te pasa, dale vuelve pa' tu casa Tú me lo dijiste que en este mundo todo cansa, yeah Pero yo no dejo de pensarte Tengo ganas de abrazarte y besarte Baby dame un momentico, dale ven que quiero comerte un ratito Yo sé que te gusta, te lo hago bien rico Te gusta bien duro también al pasito, wow Lo de nosotros fue una linda relación No sé qué pasó, no sé quién falló, yeah Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto Ay Elizabeth, que tú me hiciste Tú vienes y vas como que soy un chiste Tú sabes bien que yo siempre te quise Pero caso no me hiciste Ay Elizabeth, que fue lo que me hiciste Tú vienes y vas como que soy un chiste Tú sabes bien que yo siempre te quise Pero caso no me hiciste Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Sigo esperándote, sigo extrañándote Sigo esperándote, sigo extrañándote Mi almohada aún tiene el aroma de tu piel Baby dime dónde es que tú estás ya Que te quiero ver, ya te quiero ver Dale, 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 baby Dale, dale, baby Es que es lo que tú quieras, baby Sound Genius en el instrumental Ya